Mira, vamos a parar normal y vamos a intentar bloquear con Wally y con Aitor, ¿vale? ¿Creéis que parará el tiro? Así. Bloqueando. Potencia reducida. Vale. Ahora con Aitor. Red de caza, ¿eh? Será la tremenda colabo y se lo parará. Potencia reducida todavía, ¿eh? ¿Se lo parará? ¡Y marca aún así! ¡Y marca! Tócate la minga. ¡Y marca!